Una Fiscalía de Arauca adelantó audiencia y formulación de imputación de cargos contra Fernando Aníja Guarupe, alias Gerardo o el Indio, como presunto responsable de los delitos de homicidio en persona protegida en concurso heterogéneo con rebelión. La contundencia del material probatorio le permitió a la Fiscalía evidenciar la presunta participación del hombre en el homicidio de Mauricio Pérez Martínez, gobernador indígena del pueblo Inú, hechos ocurridos el día 5 de agosto de 2020 en el resguardo indígena Laborágene ubicado en el municipio de Arauquita. El investigado, al parecer integrante del Grupo Armado Organizado Residual E10, no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía y continuará privado de la libertad en establecimiento carcelario, donde cumple medida de aseguramiento por el delito de rebelión, siendo capturado en octubre de 2020, cuando transportaba en un costal prendas de vestir y material de intendencia alusivos a la FAD. En Arauca, la Fiscalía continúa esclareciendo homicidios y hablando con resultados.